El espermatozoide en el óvalo 1 se juntan y va por ahí por las trompas de Felipe y va para allá, para el útero, ahí el bebé empieza a crecer y a hacerse simbionte, embrión. Los bebés nacen a las 9 semanas, 9 años, 9 años. ¿Año? La mayoría de los bebés miden 2 metros y pesan por ahí algo de 10 gramos.